Marcelo Bielsa, antes de fichar por la selección de Uruguaya, se reunió con la Federación Mexicana de Fútbol. La FMF puede haber fichado a Marcelo Bielsa antes de que él llegara a Uruguay. Pero para él llegar a la selección mexicana, puso una serie de condiciones que debían cumplirse sí o sí, en caso de finalmente fichar por la selección mexicana. Aquí quiero contarte algunas de las condiciones que puso y de lo que se perdió finalmente la FMF y finalmente todo México. Entre ellas están la reestructuración del CAR, que es el CAR, el centro de alto rendimiento de la selección mexicana. ¿Qué quería él? Hacer cinco canchas nuevas de entrenamiento, instalar nuevas cámaras hiperbáricas. Con ello, también quería que el CAR se perfeccionara en un año, si no se iba. También quería el control absoluto en cuanto al tema deportivo se refiere. Por ejemplo, quería filtrar a los jugadores que podían entrar, es decir, armar su propia lista de convocados. También quería filtrar tanto los médicos físicos como los médicos deportivos. No quería participar en ningún tipo de campaña publicitaria. Quería el control de todas las selecciones, es decir, las demás categorías. Quería solo jugar contra rivales top 20 históricos del ranking FIFA. Solo trabajaría con su cuerpo médico y preparador físico que él ponía a disposición. También quería poner su propio equipo de prensa. Y finalmente, reunirse personalmente con dueños y directivos de cada uno de los clubes para decidir qué jugadores traer. Obviamente, para la Federación Mexicana de Fútbol que les exija un DT, pues como que no gusta y para nada, porque no lo volvieron a mirar. Prefieron buscar técnicos que se adecúen a sus proyectos como llegó Coca, donde ellos puedan seguir haciendo y deshaciendo lo que quieran. Mientras tanto, en Uruguay, con su proyecto serio, dejaron fuera a Cavani, que pasa por un buen momento. Y dejaron también fuera a Lucho Suárez, que la está rompiendo en el gremio de Brasil. Mientras tanto, en México, siguen tirando el carro con lo mismo de siempre. Siguen convocando a las vacas sagradas y los recomendados por la Federación. Uruguay puede que pierda muchos juegos, pero está priorizando el futuro. Va a colocar puros jugadores jóvenes en su selección, que probablemente en unos años vayan a ser exportados para Europa. Es decir, que se vuelva un equipo que sea muy complicado de vencer en unos años. En estos momentos, por estar comenzando un proceso, puede que lleve varias goleadas o puede que pierda juegos. Pero son consecuencias de pensar en el futuro. Y México continúa con sus partidos, donde priorizan lo económico. Por ejemplo, hoy Martinoli dijo en el juego que se jugó, que la selección podía haber estado jugando hoy contra Inglaterra o contra Corea. Un partido serio, en Europa obviamente. Y como no vieron una prioridad económica, cancelaron el juego. Prefirieron jugar en Estados Unidos, donde se iban a obtener ingresos. Estos continúan siendo los partidos moleros, los que sí obtienen ingresos para la Federación Mexicana de Fútbol. Donde sí ganan algo. Pero donde el fútbol mexicano no va a crecer. Por eso hoy la supera a Estados Unidos. Probablemente también, pensando ellos, o sea, los mexicanos en lo económico. Puedan ser superados por Costa Rica y Canadá, que están priorizando lo deportivo. Se decía también que Bielsa pedía 10 millones al año. Mientras que en Uruguay va a cobrar 6. 4 para Bielsa y otros 2 para su equipo. Y claro, Uruguay sí le está dando lo que pidió a Bielsa. Mientras tanto en México no le dijeron nada. Y lo voltearon a ver. Se quedaron con sus técnicos de siempre. Y bueno.